... Miles de personas se comieron las uvas con Guadalquivir Televisión... ...Manolito El Charito y Carolina Caparrós presentaron el especial de Nochevieja... ...que les ofreció esta casa el pasado 31 de diciembre... ...donde un porcentaje importante de personas... ...se tomaron las uvas con las conexiones del Palacio de la Carlota... ...y la Plaza Real de Fuente Palmera... ...la nuestra fue una de las pocas televisiones comarcales... ...que se encaminaron a ofrecer más de dos horas de espectáculo... ...con artistas de toda la comarca... ...y con la retransmisión de las uvas desde Fuente Palmera... ...así lo vivieron nuestros espectadores. Uno, cuatro, tres, dos, uno... ...la primera, la segunda, la tercera, vamos con el número cuatro... ...con el cinco, con el seis, con el siete, con el ocho... ...vámonos con el nueve, vamos con el diez... ...el once y... ...el doce, feliz año nuevo... ...feliz año nuevo... ...que se da un año más... ...feliz año nuevo... ...cuando se han ido un año más... Saludos, muy buenas tardes y feliz año nuevo, feliz año 2012... ...ya iniciamos este año aquí en la comarca en Navidad... ...en esta serie de especiales que le estamos llevando hasta sus hogares... ...y empezábamos, como no, con esas imágenes de las campanadas de 2011-2012... ...así recibimos el año nuevo en Guadalquivir Televisión... ...y muchos de los habitantes de la Vega del Guadalquivir... ...pues se quisieron comer las uvas con nosotros... ...son miles las personas que han podido disfrutar de ese momento... ...pero vamos a repasar un poquito lo que dio de sí esa gala... ...y otros especiales de Guadalquivir Televisión... ...como son pues la Nochebuena Flamenca... ...que también tuvo una gran aceptación el pasado 24 de diciembre... ...o el 28 de diciembre... ...que se ofreció el especial de tomas falsas... ...con motivo del Día de los Santos Inocentes... ...para todos es una gran satisfacción... ...realizar estos especiales... ...de cara a estos días navideños... ...y bueno pues repasaremos hoy... ...como decimos en la tarde de hoy... ...un poco todo lo que se ha vivido... ...en esos distintos programas especiales... ...que les ha llevado hasta sus casas... ...Guadalquivir Televisión... ...muchísimas gracias a todos por esa gran acogida... ...que han tenido todos estos especiales... ...que se comenta y se habla en la calle... ...de todos los municipios de la Vega del Guadalquivir... ...así que muchísimas gracias por haber estado ahí... ...esos días claves... ...que han preferido Guadalquivir Televisión... ...antes que cualquier cadena autonómica o nacional... ...y eso pues nos llena de orgullo... ...a todos los que hacemos partícipe... ...a todos los que hacemos cada día posible... ...esta casa funcione y que vaya adelante... ...también agradecer a todos los anunciantes... ...a todos aquellos empresarios... ...que han apoyado este proyecto desde el principio... ...una carrera que comenzaba al principio de diciembre... ...donde pues intentábamos buscar las fórmulas idóneas... ...para realizar estos distintos especiales... ...que como han podido comprobar pues han sido... ...un rotundo éxito... ...también un merecido reconocimiento... ...se llevan todos los profesionales de esta casa... ...que han estado durante todos esos días trabajando... ...para llegar hasta sus hogares con esos especiales... ...y que ya les puedo decir que tiene mucho trabajo detrás de las cámaras... ...lo que se realiza con estos especiales de año nuevo... ...o sea de fin de año, de Nochebuena... ...y del 28 de diciembre nos queda uno... ...el especial de Reyes... ...que será el próximo día 5 de enero... ...y que ya se prepara... ...o sea que no se lo pueden perder aquí en Guadalquil Televisión... ...pues lo dicho que hoy vamos a hacer un repaso... ...por esos especiales comenzando por el que tuvo lugar... ...el pasado 31 de diciembre... ...hoy ya sin resaca... ...con buenos propósitos de año nuevo... ...aquellos que han entrado bien en el año... ...así que vamos a comenzar... ...este programa especial de la comarca en Navidad... ...hoy 3 de enero. ...pues se lo comentábamos al principio de nuestro espacio... ...Guadalquil Televisión fue una de las pocas televisiones comarcales... ...que se encaminó a realizar una gala de fin de año... ...un especial de Nochevieja... ...que pudieron ver el pasado 31 de diciembre... ...aquí en Guadalquil Televisión... ...donde miles de seguidores disfrutaron... ...de las uvas desde Fuente Palmera y desde el Palacio de la Carlota... ...y con artistas, con un espectáculo musical... ...de más de dos horas de duración... ...con artistas de la talla de Alcazaba Rock... ...Calle Feria, La Hierba del Parque... ...o Inma del Río... ...también actuaron un montón de artistas de la comarca como decimos... ...y presentado por Carolina Gaparrós y Manolito El Charito... ...Jorge Vargas, el director de esta cadena de Guadalquil Televisión... ...nos comentaba precisamente en este mismo espacio... ...en la comarca en Navidad hace unos días... ...que estaba muy nervioso por ese especial... ...así que vamos a recordar sus palabras. Una programación que en toda la historia de esta cadena... ...de la televisión de la Vega del Guadalquil... ...yo te he escuchado más de una vez decir que estabas deseando... ...hacer un especial de Nochebuena... ...un especial de Nochevieja... ...un especial de Reyes... ...que desde el inicio de la andadura de Guadalquil Televisión... ...querías hacerlo y por fin este año se va a conseguir, ¿no? Te quedas corto de antes de la andadura de Guadalquil. Es curioso ya meterme algo en lo personal... ...pero desde pequeño. O sea, es curioso que... ...que eso cuando juega uno... ...piensa en unas cosas o en otras... ...en qué juego se inventa, qué tiene... ...yo siempre he tenido una televisión... ...que estábamos hablando de que entonces no es que sea muy viejo... ...pero le puedo decir que todavía solo estaba Televisión Española... ...no estaba ni Canal Sur y era algo inimaginable... ...cómo iba a tener una televisión si no estaban ni las autonómicas... ...pues mira, se vienen las cosas de tal manera para que eso sea realidad... ...y siempre con especiales... ...pero si es lo que daba la primera cadena... ...¿por qué no lo íbamos a dar nosotros o yo en esa tele imaginaria? ...pues cuando llegó la realidad y llegó la televisión... ...ya era pues un propósito... ...pero es eso, es lo que decía... ...es tan difícil hacer Televisión... ...que nunca... ...nunca ha llegado al momento... ...nunca se han ido haciendo especiales... ...se han ido haciendo directos... ...se han ido haciendo... ...y esa noche buena y esa noche vieja... ...tenría que unirse algo más... ...y ahí tengo que dar las gracias a cruzarme con Manolo... ...con Manolito el Charito... ...porque la idea siempre estaba ahí... ...necesitaba alguien que dijera... ...venga, que me acompañara con el venga... ...por supuesto con los técnicos y los cámaras... ...eso quiero decirlo... ...antes de que se me olvide... ...porque de nada servirían ideas... ...de nada serviría una emisión en TDT... ...si no hubiera un equipo que quisiera algo más... ...porque los trabajos... ...son todos trabajos... ...pero es que este trabajo... ...tiene que gustar y se nota que a ustedes os gusta... ...los que estáis delante de la cámara... ...los que están detrás... ...porque si no también sería imposible... ...hacer estos especiales... ...pues esa gala de fin de año... ...comenzaba con un plano de situación... ...para presentar este especial... ...donde José Muros y un servidor... ...pues manteníamos una charla... ...con todos ustedes... ...y también con los presentadores de este evento... ...con Manolito el Charito... ...y Carolina Caparrós... ...vamos a recordar ese momento... ...ya tenemos aquí al invitado de excepción... ...a los invitados de excepción... ...que son los grandes conductores... ...de la gala de esta noche... ...en Guadalquivir Televisión... ...¡Hola mamá! ...Manolo Charito... ...lo conocen... ...y Carolina... ...Caparrón, soy yo... ...Carolina Caparrón... ...¿qué pasa, cómo estáis, muy nerviosos?... ...un poquitín, un poquitín... ...¿cuáles son las sorpresas... ...que nos depara esta gala?... ...es que... ...no sé, no sé, no tengo ni idea... ...muchos, muchos artistas... ...con muchas ganas de cantar... ...y que disfruten la gente... ...los invitados se van a portar bien, parece, ¿no?... ...sí, sí, son buenos... ...un poquito... ...además, aparte... ...lo que pasa es que no lo estamos enterando muy bien... ...de lo que nos está preguntando... ...por qué hay un músico no aquí ataca... ...que no es normal... ...pero bueno, nosotros intentamos de que... ...de que salga todo de puta madre... ...muy bien... ...¿y de nervios cómo va?... ...nervios yo atacado... ...además estoy con un resfriado... ...que no es normal... ...eso sí, tenemos que decir... ...que Manolo estaba un poquillo... ...costipado, la garganta le estaba... ...le estaba dando problemas... ...pero bueno, tú tienes una actuación hoy... ...que nos tienes que dejar a todos boques abiertos, ¿no?... ...bueno, bueno... ...tanto yo como ella, ¿eh?... ...los dos... ...pero yo la verdad que os vamos a dejar... ...porque tenemos que terminar de hacer... ...todo esto que estamos liando... ...que no... ...estamos un poquito locos... ...bueno, yo de antemano... ...bueno, dos... ...y todo el equipo de Guadalquist Televisión... ...queremos desearos que salga todo muy bien... ...muchas gracias... ...que tengáis una buena entrada de año... ...por si no nos vemos... ...y que, bueno... ...en breve nos vemos en el escenario... ...y después conectaremos con algún punto... ...que vamos a hacer las campanadas... ...bueno, bueno, esto es sorpresa... ...ya te voy a viento... ...esto es sorpresa... ...eso a lo largo de la noche... ...que la noche es muy larga... ...y hay muchas sorpresas... ...nos quedan muchas sorpresas... ...así que eso no lo vamos a callar... ...después de esto... ...más de dos horas de espectáculo musical... ...en directo... ...con artistas de la talla de Inma del Río... ...Carolina Caparrós, La Hierba del Parque... ...Alcazaba Rock, Calle Feria... ...da lo mismo, María Ángeles Durán... ...Manuelito el Charito... ...bueno, un sinfín de artistas... ...todos se entregaron... ...en una gala especial... ...en el que se pudieron disfrutar de actuaciones... ...como esta, quizás el momento... ...más cúlmine de la noche... ...antes de las uvas... ...con la interpretación del volare... ...por parte de Calle Feria. ...y pienso que un sueño parecido no volverá más... ...y me pintaba las manos y las caras de azul... ...y de proviso del viento la vida me lleva... ...y mi chile volar... ...y en el cielo infinito... ...y yo volaré... ...oh, oh, oh, oh... ...cantaré... ...oh, oh, oh, oh... ...de blu, de infino, de blu... ...felices, distar el azul... ...y que un sueño parecido no volverá más... ...y me pintaba las manos y las caras de azul... ...y de proviso del viento la vida me lleva... ...y mi chile volaré en el cielo infinito... ...oh, oh, oh, oh... ...volaré... ...oh, oh, oh... ...cantaré... ...oh, oh, oh, oh... ...de blu, de pinto, de blu... ...felices, distar el azul... ...y volando, volando, volando... ...me encuentro más alto, más alto que el sol... ...de un instante y el mundo se aparta la vida de mí... ...de un instante la vida se aparta sólo para mí... ...vámonos... ...volaré... ...oh, oh, oh... ...cantaré... ...oh, oh, oh, oh... ...de blu, de pinto, de blu... ...felices, distar el azul... ...de blu, de pinto, de blu... ...felices, distar el azul... ...muchas gracias y feliz año nuevo. El momento de las campanadas fue el más seguido por los habitantes de la vega del Guadalquivir... ...muchos fueron los que prefirieron tomarse las uvas con Guadalquivir Televisión... ...antes que con cualquier otra cadena autonómica o nacional... ...y es por ello por lo que queremos darles las gracias... ...un momento mágico que se vivió así. Señores... ...nervio... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...do... ...uno... ...la primera... ...la segunda... ...la tercera... ...vamos con el número cuatro... ...con el cinco... ...con el seis... ...con el siete... ...con el ocho... ...vámonos con el nueve... ...vamos con el diez... ...el once... ...el doce... ...feliz año nuevo... ...que se va... ...un año más... ...cuando se han ido... ...un año más... ...que... ...se ha llorado tan fiel a su dedo... ...se ha llorado tan fiel a su dedo... ...se ha llorado tan fiel... ...el año más... ...que más tarde... ...tanto se han ido... ...con la conexión de Fuente Barbera... ...seguimos con la conexión... ...bueno Fuente Barbera... ...como está la cosa... ...feliz año nuevo... ...feliz año 2012... ...que tal... ...como está el ambiente ahora mismo... ...por el Partido de la Carlota... ...como veis aquí... ...está todo revolucionado... ...hace tan sólo... ...unos minutos... ...que han sonado esas doce campanadas... ...que ya nos hemos comido... ...esas doce uvas... ...y ahora pues lo que toca... ...es brindar un poco en champán... ...que tengo aquí... ...a ver, a ver, a ver... ...buah... ...bien, a la primera... ...a ver las copas por dónde están... ...las copas, las copas... ...esas copas... ...que nos las traen por aquí... ...para que brindemos todo... ...por este año 2012... ...hay que ver cómo está el ambiente... ...yo no me esperaba esto... ...eh José... ...bueno esto es un... ...esto es... ...una experiencia la verdad... ...no tenemos ni manos... ...para coger las copas ahora mismo... ...lo que está viviendo... ...vue decir televisión... ...en esta noche de fin de año... ...esto no lo podíamos ni imaginar... ...a mí me gustaría que todas las noches fueran así... ...yo creo que sí... ...pero vamos, tenemos aquí... ...una guasa entre la gente... ...que no es normal... ...bueno vamos a brindar por ese 2012... ...a vuestra salud... ...a vuestra salud... ...compañero... ...compañero... ...salud... ...feliz 2012... ...buenísimo... ...estamos deseando... ...estamos deseando llegar allí... ...al Palacio de la Carlota... ...para brindar con Burnar... ...que sabemos que tenéis allí... ...unas cuantas botellitas... ...y la verdad es que estamos deseando... ...probar este producto tan palmeño... ...verdad José... ...queremos ya probar ese Burnar... ...que tienen allí en la Carlota... ...queremos probar ese Burnar... ...queremos probar ese producto... ...de burbujas de naranja... ...como ven... ...esto es una fiesta... ...y aquí que se concentra todo el mundo... ...para salir... ...en Guadalquivir Televisión... ...en esta noche... ...especial... ...de año nuevo ya... ...hoy 1 de enero... ...hay que felicitar a los Manueles... ...así que felicitamos a Manuel Charito desde aquí... ...que es su santo... ...y a todos los Manueles... ...así que... ...muchísimas felicidades... ...y muchísimas felicidades a todos... ...en este 2012... ...que comienza hoy... ...ah... ...nosotros vamos... ...mientras zarandega nuestro compañero... ...Josso Muñoz... ...madre mía... ...la que está liando aquí... ...toda la gente que ha venido a la plaza... ...nosotros vamos a disfrutar... ...un poquito más de este ambiente... ...un poquito más de esta fiesta... ...y... ...en unos minutos... ...estamos de vuelta allí... ...disfrutando del concierto... ...ya mismo estamos disfrutando de todo... ...lo que... ...de parar ese concierto... ...de Alcazaba Rock... ...si nos dejan salir de aquí... ...porque vamos... ...esto es... ...una apoteosis... ...pero bueno... ...vamos a disfrutar de un gran... ...de un gran concierto de Alcazaba Rock... ...en el Palacio de la Carlota... ...y salimos corriendo para allá... ...no José... ...compañeros... ...que nos vemos en unos minutos allí... ...que nos vemos allí... ...hasta pronto... ...hasta ahora... ...venga... ...saludad... ...y además de ese especial de Nochevieja... ...que les ofreció Guadalquivir Televisión... ...con actuaciones musicales en directo... ...desde el Palacio de la Carlota... ...y conexión... ...en Fuente Palmera... ...en la Plaza Real... ...pues también... ...y hemos realizado... ...otros especiales... ...uno de ellos... ...este espacio... ...La Comarca en Navidad... ...que les lleva cada semana... ...pues los distintos eventos... ...que van pasando por... ...esta casa... ...por los distintos pueblos de la comarca... ...y que tienen su espacio... ...aquí en este... ...en este especial... ...La Comarca en Navidad... ...y también un especial... ...de Nochebuena... ...La Nochebuena Flamenca... ...a cargo de Manolito el Charito... ...con... ...donde también los habitantes... ...de la Vega del Guadalquivir... ...pues disfrutaron... ...de distintas actuaciones... ...de grupos... ...como el Coro Rociero... ...Virgen de Belén de Céspedes... ...Carmen y Manoli... ...el Coro Rociero de la Fuencubierta... ...el Coro Alracif... ...el Coro Rociero el Yunque... ...Coro Rociero de Cañada del Rabadán... ...Flamenqueando... ...Alcazaba Rock... ...en definitiva... ...un espectáculo... ...también de más de dos horas de duración... ...desde el Molino Sotomelero... ...a quien agradecemos... ...que nos prestara sus instalaciones... ...y con... ...donde la nota de humor... ...pues la puso... ...el maestro de ceremonia... ...Manolito el Charito... ...con diversos sketches... ...vamos a hacer un repaso... ...por los mejores momentos... ...de esa Nochebuena Flamenca... ...a la horita verde de limonero... ...limon en flor... ...vamos a cantarle al niño de Dios... ...que la Nochebuena Flamenca nació... ...a la horita verde de limonero... ...limon en flor... ...vamos a cantarle a su majestad... ...que nació en la noche de Navidad... ...a la horita verde de limona... ...en un pequeño PCB... ...bajo la luz de la luna... ...un niño chico ha nacido... ...no tiene techo ninguna... ...su padre se llama María... ...su padre se llama José... ...como nació en Nochebuena de nombre... ...la han puesto al niño Manuel... ¿Qué le ha pasado a ese coche por Dios? No lo sé... ...me lo regaló mi padre... ...cuando era mosita... ...y me ha traído hasta ir hasta la caña... ...pero un burro se me ha metido por medio... ...y me salió de la carretera... ...pues con los millones que usted tiene... ...podría cambiar un poquito de coche ¿no? ...pero si es lo único que mandé a mis hijos... ...una corona de fila... ...una corona de fila... ...son tan fuertes... ...que puedo con mi vida... ...pero tengo por dentro la luz herida... ...la titonisa Reynor siempre dice la verdad... ...aunque duela... ...siguiente llamada... ...hola muy buenas tardes... ...hola muy buenas tardes... ...hola muy buenas tardes... ...¿con quién hablo? ...pues soy Venancio... ...uy Venancio... ...qué bonito y qué rural... ...un nombre que se está perdiendo... ...a ti te preocupa algo Venancio... ...te lo noto... ...yo es que... ...tengo a mi padre para chuchillo... ...sabes... ...y debería saber... ...si me miraba la salud de mi padre... ...a ver cómo está... ...como no pongan cerró... ...y en tu corazón... ...van a ser fuente... ...tus ojos... ...barujánico, barujánico, barujánico... ...barujánico, barujánico, barujánico... De la misma manera, otro de los especiales que no podía faltar en esta época navideña es el especial del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Un especial de tomas falsas donde todos los profesionales de esta casa fuimos el objetivo de nuestro responsable técnico, Willy Carvajal, que haciendo maravillos montó un gran espectáculo y un gran especial el pasado 28 de diciembre. Les vamos a dejar con precisamente el videoclip final donde se recopila un poco todo lo que ha sido ese especial de tomas falsas y donde nos reímos un montón. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza. Lanza el futuro hoy, hoy, hoy Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, las manos arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, balanza que es más locura Morena, bella a mi lado, nadie va a ficar perado Quiero venir a ser futuro, balanza que es más locura Morena, bella a mi lado, nadie va a ficar perado Bueno, pues como ven, una serie de especiales En las que nos hemos volcado todos los que Hacemos cada día Guadalquivir Televisión Para que ustedes disfruten en estos días más importantes, digamos, del año Estos días de Navidad Que todo el mundo, pues estamos expectantes De ver algo nuevo en las distintas televisiones Y que aquí, pues hemos intentado llevarles hasta sus hogares Como ven, una amplia carta de artistas, de espectáculos Para que puedan disfrutar en compañía de la familia, de los amigos Y de todos aquellos que quieran sintonizar Guadalquivir Televisión En los días posteriores, ya saben que pueden ver estos especiales Pues en la web se irán subiendo poquito a poco Y también, pues pueden ustedes pasar a recogerlos A encargar copias Si quieren disfrutarlos en su DVD Tranquilamente Para verlos cuando quieran No necesariamente en esta época del año Pues nada más Hoy 3 de Enero es lo que teníamos que decirles En esta comarca especial Navidad Decirles que tienen una cita El 5 de Enero aquí Con la cabalgata de Reyes Magos Donde intentaremos estar en distintos puntos De la comarca de la Vega del Guadalquivir Para ofrecerles también una programación especial Que puedan ustedes disfrutar de la ilusión De los Reyes Magos de Oriente Es todo, muchísimas gracias Feliz Año Nuevo otra vez Y que disfruten de este año que comienza Que ha comenzado hace poquito Y que nada, que nos volvemos a ver mañana Como ya saben, aquí a las 7 y media de la tarde O en las distintas reposiciones de este programa La Comarca en Navidad Muchísimas gracias y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!